Feliz Navidad a todos los televidentes que van siguiendo siempre la programación de nuestro canal de Ocesamo San José. La Navidad es un tiempo para encontrarnos con el Señor en ese gran misterio de su encarnación, de su gran amor por nosotros los seres humanos. Es un tiempo para vivir en familia, es un tiempo para la reconciliación, un tiempo para dedicarle tiempo al Señor, para reunirse en familia, para compartir lo poco o lo mucho que se tenga. La Navidad es un tiempo para acercarnos al Señor, teniendo en cuenta que en realidad el que se nos acerca es Él, porque siendo Dios se hace ser humano como cada uno de nosotros. La Parroquia San Francisco de Asís y Cáritas de Susana de Estelí les augura a todos una feliz Navidad. Están en este canal San José, les deseo hoy en esta Navidad un próspero, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Yo creo que la Navidad es para vivirla en familia, vivirla con alegría y gozar de la paz, el gozo en la familia, donde los papás deben dialogar más con los hijos y los hijos con su papá. Y se le da un lugar muy propio a Jesús, el Señor, que bien nace en el corazón de las personas de fe, porque solamente las personas de fe son las que podemos celebrar la Navidad. En el mundo las personas de fe pueden vivir esa relación de amor con Dios, a través de la escucha de la Palabra de Dios, a través de la oración y a través de la vivencia y la organización. Yo creo que en este momento de la Navidad es momento para encontrarnos con Jesucristo el Señor. Señor, estamos celebrando el Adviento, y el Adviento es la preparación, así como le dice a un niño qué quiere ser en el futuro, y el niño da la opinión. Y nosotros también en este Adviento debemos de tener nuestra previsión siempre con Jesucristo el Señor. Abrirle el corazón y darle espacios a Él. Debemos ser cada día testigos del amor de Cristo en la comunidad, ser el amor de Cristo en la familia, ser el amor de Cristo con todas las personas que nos encontremos. Yo creo que en este año de la misericordia debemos de arrancar del corazón los odios, el envidio, el resentimiento y todas las cosas que nos separan del amor, todas las cosas que nos separan de la alegría de ser cristianos. Les deseo muchas felicidades, mucho gozo y felicidad. Que esta Navidad sea un momento de alegría. Les saluda el Padre Santiago Aguirre. Un saludo muy cordial y especial al Canal Católico San José, a cada uno de los televidentes. Hoy como clero Yusosano de Estelín, un saludo para todos ustedes y nuestro Señor Jesús. Y en víspera ya de celebrar la Navidad ya próxima, de la Parroquia Divina Providencia, el Padre Álvaro Toledo, su servidor, desea a todos ustedes lo que el Papa Benedicto XVI llamó un gran misterio de salvación. Ojalá que esta Navidad no nos dejemos contaminar por el consumismo, sino más bien que sea un encuentro de familia, como iglesia, como hijos de Dios. Y permitamos que el Señor mismo sea el que pueda reinar en nuestros corazones. Una bendición para todos ustedes y que Dios y nuestra Madre Santísima les acompañe siempre en su caminar. Y no olvidemos el caminar de la iglesia, ahora en este jubileo extraordinario de la misericordia, al cual el Papa Francisco nos ha convocado. Como decía nuestro obispo en la misa de hoy, dejémonos abrazar por él y que mejor en la Navidad. Que así sea el... ...devidente del Canal Católico San José, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Ocotal, les desea a todos los televidentes y a todos los fieles católicos, una feliz Navidad 2015, deseando que el Señor nazca en sus corazones en este año y traiga los dones de la paz, de la armonía, de la alegría y sobre todo acrecentar fortalezas para que el próximo año 2016 sea verdaderamente un año del Señor, viviéndolo a través de la misericordia que el Papa Francisco nos ha convocado en este jubileo extraordinario. Muchas felicidades y feliz Navidad y un próspero y novedoso año 2016.